Dejamos León para ver el Estado. El Partido Verde ha sido insistente, tú lo has sido. Beatriz Manrique, ahora que está en campaña para hacer vocera nacional, lo ha sido, pero la raíz es Guanajuato, en que más vale solo que mal acompañados, por así decirlo. Que ya el Partido Verde se siente con la posibilidad de no hacer alianzas con otros partidos, particularmente con el PRI, para buscar candidaturas. Y quieren calarse solitos. ¿Se va a poder, Sergio? ¿O están sometidos a líneas nacionales? Mira, yo lo diría como lo has expresado en otras palabras. El Partido Verde lleva aproximadamente más de 23 años en Guanajuato y ha ido construyendo una plataforma en la que hoy, para la elección 2018, en una gira que hemos hecho por todo el Estado, las coordinaciones municipales nos han externado la intención de contender en una plataforma solo del Partido Verde, con mujeres y hombres, no necesariamente militantes, sino también personas que no tengan pertenencia al partido, pero que compartan la plataforma y la ideología hacia las candidaturas de gobernador, ayuntamientos y distritos. Yo, como secretario general, que he recibido toda esta información de los diferentes comités del partido, voy a poner la consideración de mi máximo órgano en el Estado, que es el Consejo Político Estatal, con argumentos contundentes del por qué el escenario idóneo para el Partido Verde, para una oferta política para toda la ciudadanía, con mujeres y hombres comprometidos, con un proyecto, no que busquen un cargo, sino que tengan un proyecto contundente para mejorar a Guanajuato, mejorar su municipio, su distrito, es a través de generar unas candidaturas solo del Partido Verde. No tengo nada en contra de las coaliciones, existen en la ley, son medios también para construir la democracia, sin embargo, hoy es el sentir del trabajo de hombres y mujeres por todo el Estado, que han venido haciendo las cosas bien desde su trinchera político-partidista, o desde sus cargos de representación, o desde cualquier punto que estén en sus municipios, y que quieren hoy ser una vía para que el Partido Verde, así que utilicen la plataforma para poder construirlo. Este viernes tenemos este Consejo Político en la mañana, y pondré a consideración estos argumentos, José Arnoldo, veremos cuál va a ser la decisión de este Consejo Político Estatal para ver cuál va a ser la forma en la que el Partido Verde contendrá para el 2018 en Guanajuato a gobernador, distritos y municipios. ¿Podría haber modalidades? Por ejemplo, que el Partido Verde Nacional decida apoyar al candidato del PRI, que ya sabemos que va a ser José Antonio Mírez, y que Guanajuato diga, sí, sí apoyo la nacional, pero en la estatal no, en la estatal voy solo. ¿Se puede? Sí, sin lugar a dudas. Hay ese escenario de que el Partido Verde, porque son ámbitos distintos de competencia, al Consejo Político Nacional le corresponde y ve, aunque revisa todo el escenario nacional, lo que es las elecciones federales, y al Consejo Político Estatal las elecciones estatales. Pudiera darse el caso de que hubiera una coincidencia con la plataforma que proponga el candidato del revolucionario para la presidencia de la República, y que mi Consejo Político Nacional determine, contender en una coalición con él. Nosotros hemos sido muy respetuosos siempre de nuestra dirigencia nacional, porque es parte de la conducta que se genera a los regímenes de la estructura partidista. El Consejo Político Nacional determina un escenario y le avisa al Consejo Político Estatal cuáles son sus resultados en lo nacional, y el Consejo Político Estatal revisa el escenario local, que es lo que va a pasar este viernes. Nosotros hemos platicado con nuestra dirigencia nacional, hemos comentado cuál es el escenario de lo que vemos en Guanajuato, y bueno, de estas pláticas es el resultado de este próximo Consejo Político Estatal que tenemos el día viernes a las 10 de la mañana, Arnoldo, y en donde veremos cuál será la decisión que resulta de este Consejo, y por supuesto la daremos a conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación al término de esta. Ahora que recorres Guanajuato, ¿cómo sientes la posibilidad de que el verde pudiera crecer? Ya gobiernan cinco municipios, municipios importantes, me imagino que buena parte de ellos buscará reelección. ¿Cuántos candidatos tendrías a alcaldes en la próxima elección? Bueno, pues el proyecto es los 46, ¿no? Por primera vez. Lo máximo que hemos tenido solo verde han sido 38, bueno, en una candidatura que el verde encabeza. Ahorita buscamos el objetivo y la meta es 46, los 22 distritos casi siempre hemos contendido en ellos, y la idea es tener candidato a gobernador, candidato a los 46 municipios y a los 22 distritos, y te repito, con ciudadanos que tengan un proyecto para su municipio o para su distrito en el verde, no es esta novedad que traen otros partidos de que por primera vez o vamos a abrir la puerta a la ciudadanía en el verde, siempre ha sido así. Hoy de los cinco presidentes municipales que emanaron de una plataforma del verde, como bien mencionas, solo uno era militante del verde. Los otros cuatro eran ciudadanos que traían un proyecto, venía un grupo de hombres y mujeres muy fortalecido a presentar una opción, y el Partido Verde les invitó a formar parte del proyecto, nos sumamos con ellos, y hoy hay cuatro gobiernos que, bueno, de estos presidentes ya decidieron ser militantes, tres de ellos, y la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que han venido realizando. Yo creo, Arnoldo, que debemos de quitarnos ciertos vocablos. Se ha escuchado siempre cuando hablamos de los gobiernos, mis gobiernos, mis presidentes, los presidentes del verde. A ver, el Partido Verde debe ser ese instrumento para construir democracia, para construir participación ciudadana, pero los gobiernos son de los ciudadanos, los gobiernos son de una plataforma y una ideología del verde, pero nosotros no gobernamos, no damos línea. El gobierno es de un alcalde, un síndico y regidores, que por supuesto lo que pedimos es que hagan valer la ideología del Partido Verde, que sean congruentes con su plataforma que los postuló, y que trabajen día y noche por el municipio que los votó. Finalmente, Sergio, una crítica que no se deja de escuchar. El verde no es tan verde en Guanajuato. Su agenda ambiental no es tan fuerte. Guanajuato vive desastres ecológicos. O sea, una permanente, digamos, crítica, un debate, una propuesta sobre el tema ecologista. Tenemos contaminación de aire, agua y tierra en Guanajuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, polución en nuestras ciudades. Y bueno, pues ustedes son los que deberían tener esa bandera. Y la tenemos. Basureros. Y la tenemos. Mira, yo creo que aquí el problema también radica en que debemos de ver que en el Congreso del Estado desde el año 2000 ha habido, bueno, perdón, desde el 97 había una representación del Partido Verde y en el año 2009, en el año 2012 y en el año 2015 han sido las tres bancadas y 2003 donde ha habido tres diputados de 36. Para aprobar iniciativas, pues requieres la mitad más uno. Sin embargo, hemos logrado que prácticamente el 70% de la legislación estatal ambiental ha sido propuesta del Partido Verde. Sí, o sea, ha sido iniciativa de nosotros. Yo quiero comentarte a esta pregunta, el decirte que sí somos un Partido Verde, que tenemos la bandera ambientalista, el desarrollo sustentable en nuestra columna vertebral. Y déjame contarte una anécdota. Yo fui diputado, estuve en la legislatura pasada y fuimos responsable de muchas iniciativas muy importantes en materia ambiental. La primera agenda se llamó Agenda Verde. Eran iniciativas que tenían una construcción meramente de proyectos sostenibles para Guanajuato. Y todo el mundo me decía, nada más piensan en el tema verde. Y era la primera crítica. Nuestra segunda agenda seguía incluyendo el tema de un derecho al medio ambiente, pero se volcó en el tema de seguridad, derechos humanos y educación. Y me decían, ¿y dónde está lo verde? Y la tercera agenda fue una agenda en seguridad, en educación, en salud y en el tema ambiental. Y decían, no, bueno, pues es que ahora ya le pusieron más verde. También el tema es, el Partido Verde es un partido político. Y representa una serie importante de políticas públicas. No nada más nos concentramos en el tema ambiental, pero es un tema toral. A lo que quiero llegar con esto es que nunca hemos dejado de tener el tema importante del desarrollo sostenible en nuestro Estado, de buscar que las políticas públicas siempre se piense en el tema del medio ambiente. Y a ver, hoy nuestra bancada, el Congreso del Estado, generó la propuesta que hoy es ley de eficiencia energética. O sea, fueron los principales promotores del código ambiental. Ya se aprobó que la paleta vegetal sea obligatoria. En la pasada legislatura se obliga a los municipios a tener un fondo verde y además una dirección de medio ambiente, que había municipios que no tenían idea qué era eso. Vamos, sí hemos estado trabajando muy fuerte, pero pues hasta este momento hemos sido 3 de 36. Por eso la confianza de la ciudadanía dio un crecimiento. Y la Secretaría de Medio Ambiente. Se le propuso al gobernador desde el año... Bueno, se ha propuesto a los gobernadores de Guanajuato desde el año 2000. Miguel Márquez Márquez, en el año 2013, dijo va a la Secretaría. Y pues después se quedó en su escritorio. Qué bueno, porque si te lo haces lo mismo que la Secretaría de Innovación y te la deja a medios chiles y sin presupuesto, poco sirve. Oye, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial parece que retrocedió, porque ahora tiene más responsabilidades y el mismo presupuesto, quizás menor. Es una dependencia así, no tiene dientes. Bueno, tanto la Procuraduría como el Instituto están totalmente nulificados. Creo que la visión del gobierno de Miguel Márquez Márquez en el tema ambiental ha sido cero. Yo el segundo informe del gobernador, cuando estaba yo de coordinador, le cronometraba... Bueno, en el primer informe le cronometraba el tema ambiental. Fueron dos minutos. En el segundo informe... Tienes otro, porque de cultura no habla nada. No, ¿verdad? El segundo informe, un minuto. El siguiente informe no habló nada, en el tercer informe. Y según me dice mi actual coordinadora, la diputada Betty, nuestra candidata a la dirigencia nacional, pues no ha cambiado en el cuarto y quinto informe. La verdad es que la visión del gobierno actual en el tema ambiental ha sido cero. No le ha dado prioridad. Los secretarios de Desarrollo Social y Humano que han pasado por estas administraciones de Miguel Márquez tampoco le han atendido al tema. Han ido debilitando a la PAOT, han ido debilitando al Instituto. Bueno, te pongo un caso. El Instituto de Ecología nos debe al municipio todavía recursos que se le pidieron desde mayo para poder comprar dos unidades eléctricas para el sistema de verificación y esas unidades no han llegado, el recurso no ha llegado. Entonces, en cuestiones tan simples, el Instituto de Ecología está rebasado. ¿Qué podemos esperar de la atención en crear programas que vengan a remediar todas las zonas de pasivo contingente que tenemos en Guanajuato que, como bien dices, van creciendo cada vez más? Más el tema del agua que se viene dedicado. A ver, el tema del agua es un tema muy serio y que, la verdad, está siendo poco atendido tanto con los gobiernos municipales como con el gobierno del Estado. ¿Esta nueva responsabilidad que tienes de dirigir el Partido Verde impedirá que busques un puesto de elección popular en 2018? Definitivamente no. No va peleado una cosa con la otra. La verdad es que yo he venido preparándome día con día, Arnoldo, buscando realmente que Sergio Contreras pueda seguir sirviendo a la ciudadanía, a los guanajuatenses y a los leoneses. Yo creo que hay mucho por hacer en León y en el Estado. Creo que lo que ha faltado, más allá de voluntad, es generar políticas públicas atendiendo a la realidad que se tiene en nuestro municipio, tratar de hacer frente a muchísimos intereses de unos cuantos y ver que realmente se puede construir políticas públicas para todos, escuchando a la ciudadanía, queriendo estar ahí. Uno de los problemas a veces de nuestros gobernantes es que no quieren ser. Había siempre el mito de que Héctor López nunca quiso ser presidente y creo que se está viendo en los resultados. Creo que primero lo que se tiene que tener son las ganas de trabajar y estar dispuesto a que tu tiempo, tu vida y todo le pertenece a la ciudad. Seguiremos platicando entonces. Sin lugar a dudas. Y bueno, entonces van a ponerle ojo al presupuesto de publicidad, sobre todo para que dé resultados. Primeramente. Y para que no se utilice como un instrumento de control político. Como ya dijo la Corte. Así es. Muy bien. Sergio Contreras, regidor en León y también dirigente estatal del Partido Verde. Muchísimas gracias. No, gracias Arnoldo. Un saludo a todas y a todos. Regreso en un momento. Tenemos mesa de deportes hoy, zona de juego, eliminación de León. Bueno, pero hay que hacer análisis de todas maneras. Dicen que jugó como nunca, quizás porque le pusieron un poquillo de ganas. Técnica no hubo mucho. Bueno, pero jugó. Pero bueno, eso lo verán ya con Octavio en un momento más. Yo voy a una pausa.